Muy buenos días hermanos y hermanas, hoy también es fiesta, hoy jueves para los dominicos, 8 de agosto, Santo Domingo de Guzmán. Pues el evangelio de hoy que tomamos nosotros los dominicos es Mateo 5, 13 al 16, porque Santo Domingo representa aquella sal y aquella luz que dice en el evangelio. Despuésito del sermón de la montaña o estamos en el momento del sermón de la montaña, se dice que Santo Domingo de alguna manera se enamoró profundamente del evangelio de Mateo y de las cartas. De San Pablo, se sabía de memoria, se enamoró de la predicación, de la itinerancia, pero también esta predicación no puede haber sin la verdad y sin la caridad. Nada hagamos sin caridad, decía Santo Domingo. Alguien que quiso imitar a los apóstoles en todo sentido, que luchó, que está lejos, quizás los dominicos hoy estamos un poco lejos de nuestro Santo Fundador, que era un tipo piadoso, que era un tipo que se mortificaba mucho, que era acepta en algunas partes, se mortificaba también a fin de que él pueda darse en la predicación. Pues, queridos hermanos, nos invita el evangelio y creo que uno de los mejores invitadores de ser la sal y la luz es Santo Domingo de Guzmán, que también es un desafío también para nosotros hoy en día, de ser sal, de ser sabor, de apoyar, de ayudar, de colaborar también, de predicar y luz, iluminar en la verdad. Pues, todos los cristianos y cristianas en el mundo entero estamos llamados a predicar el evangelio de Jesús al estilo de Santo Domingo de Guzmán. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias.